También mentirosos dirán lo que quieran, pero yo las gozo Dicen que es monstruos y piruvuando, que mala que sea Un clósono, porque soy un bala, también mentirosos dirán lo que quieran Pero yo las gozo Como que faltan los hombres, mujeres, son de salud para los hombres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Te volví como loco, como si fueras la mitad que existirías Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que me preguntaste que adentro de ti no querías Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Te volví como loco, como si fueras la mitad que existirías Aunque tu forma de pensar se distinta la mitad No, no, no No significa que yo te deje de pensar Y hoy estoy orgulloso de ti, porque sé que has cambiado Y hoy estoy orgulloso de ti, mientras se comencé a querer Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Te volví como loco, como si fueras la mitad que existirías Te volví como loco, como si fueras la mitad que existirías Te volví como loco, como si fueras la mitad que existirías Te volví como loco, como si fueras la mitad que existirías Y hoy estoy orgulloso de ti, mientras se encuentro Qué bonito el saborecito de la música, totalmente dominicana, esta noche hay un saborecito de la música banchana, jóvenes. Esta es la presencia y su parte en Bancamoros, Puebla, esta noche. Ponte un video, no, pues no, ponte un video, cachotón, cachotón. Bueno, mis amigos, nos vamos a invitar a los agarros, en este modo, en este programa, queremos invitarlos bastante, pero bastante que no sé lo que está haciendo, ya tenemos agarros en su tírita, se despece completamente la vida, se llama... ¡Bailamos! 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 Y decidió asesinarlo, y quedó a su lado derecho Y marició al otro lado Y un saludo para la gringa llamada y toda la familia de González Hasta la luz sexual es guerrero, y un saludo que se convirtió en el camino de ellos vivo Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Cuantan dos admiradores A canelos de Durango En bromas y borracheras Álvaro, poste extrañado Rancho, chila de Sinaloa Ya no volverán a verlo Que toquen tus vidas mariosas De los motoristas norteños En vida fueron alegres Vendemos por los recuerdos Tema pedido, tema complacido Vamos a ver esta noche En el sistema de video Compañía, compañía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!